Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien, señores. Arriba, el Cruz Azul. Bueno, mi banda, excelente fin de semana para todos mis brothers de Corazón Azul, en especial para aquellos que apoyaron el día de ayer a nuestro equipo Cruz Azul. Gracias por estarlo apoyando, un partido espectacular que dieron los dos equipos. No me esperaba yo un juego de ambos de esa manera, un Cruz Azul. Pues la verdad para mí, no sé ustedes, pónganlo en los comentarios. Eso, dice mi 042. Para empezar, pongan en los comentarios si te gustó el partido de ayer de nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, yo no vi muy segura a nuestro eje de ataque. Yucumakis falló por ahí un par. Antuna nunca se vio. Gracias, Ángel Sepúlveda, pudimos empatar. Un poco de desconcentración por ahí de nuestra defensa. Y Toluca fue a hacer su juego y la verdad que por poco y se le da. Me quedó la duda si a Anselmi, con los cambios y todo que hizo, se le terminaron las ideas, se puso nervioso por la rivalidad que hay con este entrenador y los dimes y diretes, no lo sé. Pero creo que después de tanto tiempo, es la primera vez que veo desconcentrado un poco a Anselmi, un poco a nuestro eje de ataque y a nuestra defensa. Pero bueno, Luis Romo, raro Luis Romo, porque el gol fue por Luis Romo, que no estaba en la posición que debería de estar. Pero bueno, vamos a esperar los comentarios de esta banda. A mí sí me gustó, fue un partido espectacular. Hablando futbolísticamente, creo que a ambos le costó mucho trabajo Cruz Azul empatar. Pero obviamente se sigue manteniendo nuestro equipo Cruz Azul en el liderato. Eso es lo importante. Y lo importante es que creo que esto le va a servir de mucho a Martín Anselmi para analizarlo, checarlo y hablar con los jugadores y seguir formándolos para lo que resta de la apertura 2024. Creo que eso habla de algo bastante bien, ¿no? Cruz Azul 1, 1 Toluca. Dice, Cruz Azul sufrió más de la cuenta, pero Sepúlveda le dio la igualdad a poco del final. Gracias, la verdad. La máquina cementera de Cruz Azul logró salvar su invicto en apertura 2024 sobre el final. Empató 1 a 1 contra el Toluca en el marco de la jornada 4, con otro hall de Ángel Sepúlveda al igual que ante Rayados de Monterrey. El mexicano ingresó en el segundo tiempo y le bastó pocos minutos para poder anotarse en el marcador. Las cosas habían empezado muy bien para el conjunto local, pero al no poder capitalizar todas las opciones, le dio lugar a Maxi Araujo, quien adelantó a los Diablos Rojos tras varios minutos de dominio absoluto, pero con poca claridad. Sepúlveda aprovechó un pase de cabeza por parte de Camilo Cándido e igualó las cosas definitivamente. Con esto, Cruz Azul alcanza las 10 unidades. Bueno, arriba el Cruz Azul, señores. A mí, independientemente de que hayan empatado, me gustó que jugaron, bueno, al menos Cruz Azul, dejando el pulmón en la cancha, ¿no? Por llamarlo así, fue un partido que para mí tuvo mucho espectáculo, tanto diablo. Le das un aplauso para el Toluca, la verdad, un rival digno de la jornada 4, un partidazo que dieron los dos. Me encantó. Bueno, la duda de mucha banda que estuvieron en el estadio, dice, ¿por qué Renato Paiva, entrenador del Toluca, se negó a darle la mano a Martín Anselmi? Dice, ambos entrenadores vienen de un pasado de enfrentamientos que tuvo un nuevo capítulo en el duelo de la máquina cementera de Cruz Azul contra los Diablos Rojos. El duelo de la ciudad de los deportes fue el escenario este fin de semana de uno de los duelos más atractivos de la fecha de la apertura 2024 y también del reencuentro de dos enemigos deportivos, Martín Anselmi y Renato Paiva, quienes no se saludaron al inicio ni al final del partido. La máquina igualó ante el Toluca gracias a un gol de Ángel Sepúlveda. Se mantienen invictos, además conservó la primera posición de la clasificación. Sin embargo, los reflectores fueron directos hacia los banquillos y la frialdad que hubo entre Anselmi y el técnico de los Diablos provocaba una gran incertidumbre en todos los aficionados. Renato Paiva y Martín Anselmi no se saludaron al inicio ni se despidieron al final del encuentro. La razón tiene su raíz en el pasado cuando ambos estuvieron involucrados en Independiente del Valle. El técnico de Cruz Azul fue el reemplazo de Paiva en el conjunto ecuatoriano. Bueno, como persona Anselmi es una desilusión total porque no vale todo para estar en el fútbol. Independiente del Valle tenía un entrenador y él constantemente intentó entrar en el club. El club ya tenía un entrenador y ese era yo. Es una historia que yo ya sabía que iba a ser así y el próximo entrenador iba a ser el por qué ha hecho de todo y en el momento muy feos, en especial cuando perdimos para entrar a este club como Paiva a la televisión hace un par de años. Bueno, aquí luego dice la respuesta de Martín Anselmi. Estas palabras no cayeron bien a Martín Anselmi, quien respondió con educación pero que desde entonces mantiene frialdad con su homólogo. Y a mí de chiquito me enseñaron en mi casa que no hay que hablar mal de la gente y mucho menos si no la conozco. Yo a Renato Paiva no lo conozco, entonces no puedo hablar ni bien ni mal. Martín Anselmi celebró a lo grande, sea por su rivalidad personal o por la determinación del partido, Martín Anselmi celebró a lo grande el empate desde el Púlveda. En la segunda parte, en los videos que corren por las redes sociales, se ve a un entrenador efusivo y pegando brincos en la zona técnica de los cementeros. Eso sí, ni una mirada al técnico que tenía a pocos metros. Este, yo creo a que Anselmi es un gran ser humano. Gracias, mi 042. Para mí Anselmi es un tipazo, lo poco que yo he visto, lo he visto en la Noria, cómo se dirige con el personal, con la gente. Es un chavo muy humilde, muy sencillo, es a todo dar. Este, es muy directo, eso sí, pero porque conoce, o sea, conoce lo que hace, está preparado para lo que hace y a él no le importa si hace amigos o enemigos. Él va a trabajar, eso sí, es muy chambiador y va directo al grano, ¿no? Creo que por eso logró levantar a nuestro equipo culo azul. Pero bueno, banda, la verdad, yo creo que, con todo respeto al técnico del Toluca, no creo que Anselmi le traiga mala onda, mala leche, ni que tampoco haya entrado al equipo donde él estaba y cree que por él se salió. No creo, es como cualquiera, ¿no? Tú vas, dejas tu solicitud de trabajo y obviamente si tú estás en esa empresa y no estás dando resultados, pues solamente te dan Cayetano, ¿no? Entonces contratan a otro que probablemente lleva muy bien elaborado un proyecto y si lo lleva bien armado, bien bonito, le llama la atención, como en este caso al señor Velázquez, pues se los compra, ¿no? Y pues le tienen que dar calle al que no está dando resultados, pero eso no creo que haya sido de mala leche por parte de Martín Anselmi cuando estuvieron en el equipo del Valle. Pero bueno, mi banda, vamos a esperar los comentarios y la opinión de toda esta banda. Vamos a mandar saludos a toda la gente de Jaso Hidalgo, de Lagunas, Oaxaca y de Aguascalientes que ayer estuvieron apoyando en el Estadio Azul a nuestro equipo Cruz Azul. Señores, arriba el Cruz Azul, arriba mi afición azul. Si alguien fue también y se me pasa saludarlo, claro que sí, a todos los brothers que no trabajan en Empresa Cementera pero le van a Cruz Azul, también les mandamos un gran abrazo y un gran saludo. Señores, arriba el Cruz Azul, empatan nuestro equipo Cruz Azul y seguimos manteniendo el liderato en Apertura 2024. ¡Vámonos, mi 042!